Hola Fiatistis, bienvenidos a un nuevo video del canal con las novedades de Fiat, Mopar y Stellantis Se busca a la Fiat Titano, pero creo que ya se sabe por qué aún no ha aparecido la nueva pick-up de la fábrica italiana Un Jeep dejará de venderse en Estados Unidos, y también en Estados Unidos llega por fin la nueva Fiat 500e Symbio inaugura su primera giga fábrica de celdas de combustible en Europa Y Stellantis participará en la quinceava semana anual de industria y automóviles de Goldman Sachs Recuerden que mañana es el directo semanal de Fiatistis y el primero navideño de 2023 Aquí en YouTube a las 8pm hora de Venezuela, los espero Y si quieren apoyar este proyecto nacido en pandemia y desde Venezuela, les cuento que es muy fácil Dejen un pulgar para arriba, activen la campanita de las notificaciones y muy importante Suscríbanse para que la tribu de Fiatistis se haga cada vez más fuerte Dicho todo esto, entremos a los detalles Carlos Tabárez, CEO de Stellantis, estará participando mañana 6 de enero de 2023 En una conversación en el marco de la Semana de la Industria y el Automóvil Evento anual organizado por Goldman Sachs y que ya va por su quinceava edición En este evento se reúnen líderes del sector para hablar sobre las innovaciones en movilidad sostenible Y el futuro del negocio Symbio inaugura Symphon High La instalación más grande en Europa para la fabricación de celdas de combustible de hidrógeno Y que tendrá una producción anual de unos 50.000 sistemas de celda de combustible Esta unidad productiva abre el camino a una fabricación a gran escala Apoyando a los clientes en su transformación hacia un transporte de bajo consumo de carbono Symphon High es parte del proyecto estratégico High Motif Con un financiamiento de mil millones de euros Apoyado por la Unión Europea y el gobierno de Francia Y busca crear mil puestos de trabajo durante su aplicación Estelantis gracias al suministro de Symbio Continuará extendiendo su oferta de hidrógeno Más allá de la ya disponible línea de Vans de tamaño mediano en Europa Sumando Vans de tamaño completo Muy importante este dato Pickups de Ram Y los camiones Heavy Duty para el mercado norteamericano De acuerdo con un reporte de Auto News Un portavoz de Estelantis ha confirmado que el Jeep Renegade Será descontinuado en Estados Unidos y Canadá después de 2023 Con lo que el Jeep Compass se convierte en la oferta más accesible en esos mercados Para la marca de todoterreno De esta forma el SUV fabricado en Italia Que en sí era un poco más caro que el Compass Dejará de venderse al finalizar este año De hecho, desde el 2016 no ha dejado de perder en ventas En ese año alcanzó su tope con 106.606 unidades Pero en 2022 solo vendió 27.549 modelos Y en 2023 las cifras serán aún peores Eso sí, todavía quedan para comprar Ya que un estudio reciente indica que el Renegade Tiene el inventario más grande entre todos los modelos en Estados Unidos Con más de dos años de venta por delante al ritmo de 2023 El portavoz de Jeep ha indicado que la marca se enfocará en invertir sus recursos En segmentos que sigan creciendo en Norteamérica Pero no enciendan las alarmas todavía Que el Jeep Renegade seguirá disponible en México América del Sur, Europa y Asia Pacífico Si este es el caso de Jeep ¿Qué le quedará su prima la Fiat 500X en Estados Unidos? Y hablando de la fábrica italiana en América del Norte Fiat ya ha anunciado a la 500E para Estados Unidos Este modelo llega tres años después de su lanzamiento en Europa Y cinco años después de que su antecesora de la generación anterior Se viera en la oferta de la marca El microurbano de dos puertas tiene un precio que comienza en los 34.095 dólares americanos Incluido destino Lo que lo hace 3.000 dólares más caro que el saliente Mini Cooper eléctrico Y casi 5.000 dólares más caro que el Nissan LEAF La 500E llega con un pack de batería de 42 kWh Y no está disponible el modelo de entrada europeo con batería de 24 kWh Así que con este pack de 42 kWh Y según estimado de la EPA La Fiat 500E ofrece hasta 240 kilómetros de rango con full carga Si se tiene a la mano un cargador de 85 kWh de corriente directa Puede alcanzar el 80% de la batería en 35 minutos O 4 horas y 15 minutos usando un punto de carga nivel 2 de 11 kW Fiat ofrece a los compradores de la 500E La posibilidad de elegir entre un cargador para el hogar gratis O créditos de carga a través del servicio móvil de Free2Move El motor eléctrico delantero produce 117 caballos de fuerza Y 162 libras-pie de torque Y tiene un modo de extensión de rango que permite reducir la potencia Hasta los 76 caballos de fuerza Y limitar la velocidad máxima a 80 km por hora Para sacarle más jugo a la batería en condiciones de baja carga También dispone de carga regenerativa que permite manejarlo con un solo pedal En la cabina tenemos el tablero digital Y la pantalla central de infoentretenimiento con 10.25 pulgadas Este modelo está disponible en todos los Estados Unidos Y gracias a la Fiat Life Store Puede ser comprado sin necesidad de ir a un concesionario Las primeras unidades disponibles son las versiones RED Que no solo están llenas de estilo Sino que con su compra se ayuda a diversas causas humanitarias Apoyadas por la fundación RED Otras versiones llegarán al mercado Pero al momento Fiat no ha dado detalles al respecto Así que la marca italiana se niega a morir en Norteamérica ¿Podrá la Fiat 500e revertir la suerte del fabricante? Y si, la Fiat Titano La nueva pick-up de la marca para América del Sur Se había anunciado con bombo y platillo Y luego, silencio total ¿Qué ha pasado con este modelo que iba a colocarse por encima de la Fiat Toro en la oferta? De acuerdo con una nota de Motor1.com Argentina El empresario Manuel Antelo Dueño de la fábrica Nordex en Uruguay Y donde actualmente se fabrica el Peugeot Lantrek Y en el futuro la nueva Fiat Titano Está en conversaciones para vender parte de sus acciones a Stellantis Esta instalación, ubicada en las afueras de Montevideo Es la más importante en la historia de la industria automotriz en Uruguay Y allí no solo se produce la Peugeot Lantrek para Chile y Uruguay Sino que también se ensamblan el Ford Transit y el Kia Bongo De acuerdo a las informaciones Ya se habría alcanzado un acuerdo Que permitió destrabar la fabricación del Lantrek y Titano Y se habla de la venta de hasta el 49% de las acciones de la fábrica Manteniendo Manuel Antelo el control de la misma La Peugeot Lantrek y Fiat Titano Llevan varios meses de retraso en sus respectivos lanzamientos Para los mercados de Argentina y Brasil Siendo este último a donde iría inicialmente la pick-up de la marca italiana En Nordex también se fabrican otros dos modelos de Stellantis El Peugeot Expert y el Citroën Jumpy Según fuentes cercanas a las negociaciones Tan pronto se ultimen todos los detalles Este acuerdo se anunciará de forma oficial Así que esta parece ser la razón de por qué no hemos sabido nada más de la Fiat Titano Pero de la que más pronto que tarde volveremos a oír Les invito mañana 6 de diciembre al directo semanal Primero Navideño de Fiatisti aquí en YouTube A la hora acostumbrada 8pm hora de Venezuela Los espero Regálenme un pulgar para arriba Suscríbanse para que la tribu de Fiatisti siga fortaleciéndose Y activen la campanita de las notificaciones Que todo ayuda al canal Síganme en las redes sociales Y como siempre cuídense mucho que todos hacemos falta Y nos vemos en la próxima entrega ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!